Esta lunita blanca en Virgo, en luna nueva, pues hace que los Virgos sean más racionales de lo normal. La luna racionaliza las emociones cuando está en Virgo, las analiza demasiado, las pasa por un sedazo, luego las pone en una lupa o en un microscopio y ve qué era lo que quiere el negro, a qué viene este. Pues bueno, eso no está mal porque si es luna nueva, no insistan si la relación emocional, si el trabajo o si lo que quieren hacer con su salud no está funcionando, no es el momento para ello. Es un muy buen momento en cambio, ya que Virgo rige las dietas, para la nutrición emocional, saber comer bien en la cama y saber comer bien en el comedor para no indigestarse emocionalmente ni estomacalmente. Esa luna allí volverá el mes entrante.